Y bueno, el río El Jute que desemboca en las playas de La Libertad es uno de los afluentes que Protección Civil mantiene alerta. Esto tras las constantes desbordamientos que ponen en riesgo a centenares de familias en esas comunidades. El caudal de este río parece normal, pero solo este año se desbordó tres veces hacia las viviendas de la comunidad El Jute Bocana en la costa de La Libertad. Cerca de 70 familias deben evacuar un kilómetro cuesta arriba hacia un albergue que los mantendrá seguros de las fuertes corrientes del río El Jute. Ella es Rosa. Lleva más de 20 años viviendo en esta comunidad. A unos pocos metros, un muro de concreto y arena divide su vivienda y el cauce de este río. Aquí está la bórtula. Aquí venimos a ver la bórtula. Cuando va el río hasta por aquí ya vamos saliendo ya para afuera. Ya los vamos con los niños. Tres menores de edad, una adolescente y cinco adultos conforman esta familia. Ella se mantiene en la vivienda y narra cuáles son algunas de las acciones que deben realizar durante el invierno. Las reparaciones en su hogar son muy constantes ante los daños que las lluvias generan y el poco ingreso que tiene no logra solventar este problema. La verdad es que las cosas que nosotros no tenemos es como comprar láminas, como comprar techo. Nos encansamos, pues nada. ¿Y qué trabaja usted en la ronda? ¿Qué manda? ¿Qué trabaja usted? No, yo no trabajo, yo cuido los nietos. Tengo una mija, la que trabaja para los niños. Ella es la que me da para los víveres, ella me ayuda a apagar el agua, la luz. ¿Ella trae el sustento para todo el lugar? Sí, ella trae el sustento para el lugar. A unos pocos metros, Juan camina hacia una caseta donde vigila el caudal del río. Él es el líder de la comunidad jutebocana. A cada hora debe estar pendiente para avisarle a los otros seis miembros más delegados por Protección Civil en dado caso de emergencia. Aquí me pongo en esta champa. Cuando vienen los otros compañeros de Protección Civil, ya los vamos a avisarle a la gente allá abajo. ¿Cuántos son en esta comunidad? ¿De familia? ¿De familia cuántas familias? Somos como 70. Es de avisarle a la gente allá abajo, para que estén pendientes. El puente tiene más de un año de ser reconstruido. Sin embargo, tiene algunos errores, los cuales provoca que las aguas se desvíen hacia las viviendas. Eso afirman los demás habitantes. El puente sí, veo que lo dejaron mal, lo dejaron muy bajito. Aquí quiere que cada vez que bajan a llena lo estén limpiando, por bajo. El problema es que bajaron toda la piedra que estaba en la borda, las picaron, las utilizaron. Ellos no compraron ni una piedra y dejaron a la comunidad sin ninguna borda fija. Cuando vino la tormenta, Amanda, esto fue un gran desastre. El agua llegaba hasta el otro lado, allá, entrada la playa, las flores. Tenemos ahí unas zozobras que cuando está lloviendo allá arriba, es un peligro para la comunidad. Hay que evacuar, porque yo, desde esa vez que ellos han venido a trabajar, por primera vez en 45 años tuve que evacuar. Zonas como estas se repiten en varios sectores de la Costa de la Libertad. Es por ello que Protección Civil mantiene en alerta roja aquellos lugares con mayor índice de vulnerabilidad. Las reiteradas recomendaciones son evacuar oportunamente y evitar poner en riesgo sus vidas. Dani Guarita, Noticiero Hechos.